Hola estudiantes del Manuel Elquim Patarroyo, el día de hoy les voy a enviar el video resumen de lo que realizamos durante la semana en las clases de educación física, ¿listo? Recuerden les habla Carlos de Fulvia, su profesor de educación física y darles muchachos la siguiente información, el video resumen lo envío primero para las personas que no tienen cámara o que no pudieron asistir durante la sesión de clase, entonces las actividades que yo realicé en este video, ustedes las realizan muchachos y me las envían al correo ¿listo? únicamente los que no tenemos cámara o no pudimos estar durante la clase, ¿listo? los demás hacer caso sumiso a esto simplemente es el video resumen muchachos, entonces empezamos la movilidad articular cefalo caudal, ya saben entonces empezamos, cefalo caudal de la cabeza a los pies, entonces de cuello, hombros, ¿ok? brazos, cadera, muy bien, rodilla, ¿listo? y tobillos, ¿listo? recuerden que igual la movilidad articular, cada articulación muchachos lo hacemos 5 segunditos, después de eso realizamos el calentamiento, el calentamiento simplemente fue muchachos con saltos laterales, ¿listo? saltos laterales y con el pie derecho al frente y el pie izquierdo atrás, ¿ok? ese fue el calentamiento para elevar nuestra temperatura, nuestro ritmo cardíaco y empezar nuestras actividades, después realizamos estiramiento muchachos desde nuestros pies hasta nuestra cabeza caudoencéfalo, ¿listo? entonces empezamos pies, ¿ok? pies juntos, pies cruzados, ¿ok? con los dos, pie arriba, pie izquierdo, ¿ok? brazo derecho, brazo izquierdo, entrelazar dedos, flexionar rodillas, sostener, recordemos que los estiramientos también son 5 segundos cada uno muchachos, fuimos acá arriba, ¿listo? puntas de pies, 10 segunditos resistimos, brazos, ¿listo? brazos, ¿ok? y después pasamos a realizar las actividades con el balón, en las actividades con el balón muchachos, el primero fue girar con la mano derecha, después con la izquierda, ¿ok? después acá el impulso con el brazo, ¿ok? en este caso con los dos brazos muchachos, después hicimos acá giros con las dos piernas, después caminando, ¿ok? hacia adelante, caminando hacia atrás, ¿listo muchachos? realizamos equilibrio en el cuello y lanzamiento hacia adelante atrapándolo, también trabajamos nuestro tren superior, después trabajamos nuestro tren inferior, realizamos golpes con borde interno, ¿listo? después realizamos esta secuencia con planta del pie, ¿ok? después giro con derecha, giro con izquierda, realizamos también con la planta del pie, borde interno, empeine, ¿listo? planta del pie, borde interno, recibir con el otro pie, ¿ok? realizamos el ejercicio con puntas de pies, ¿ok? y realizamos borde interno y punta, ¿listo? durante estos ejercicios muchachos, les recordé las cinco superficies del pie, que es borde interno, empeine, punta, borde externo y talón, ¿listo? y les recordé muchachos tres músculos que tenemos en nuestro tren superior, en este caso el del hombro, que es el deltoides, ¿listo? en el brazo el bíceps y el tríceps, ¿ok muchachos? espero hayan quedado entendido cada uno de estos movimientos, repito, realizan este video resumen los que no tenemos cámara o no pudimos estar en la clase por algunos inconvenientes y muchachos recordarles enviar al correo, entonces subimos el link a youtube, subimos el video a youtube, perdón, y me envían el link al correo, ¿listo muchachos? entonces espero estén muy bien, Dios los bendiga muchachos y tengamos mucha actividad física, ¿vale muchachos? un abrazo.